¡Hola! Yo soy Grace, el día de hoy les traigo un video sobre el reto del ramen. Más y coso del mundo. Y este reto no lo quiero hacer sola, así que invité a una personita muy especial. Y es mi mejor amiga, Isa. Hola. Ah, ok. Ella es alguien muy seria cuando quiere, pero... Le da penita. Y para el reto, pues aquí tenemos el ramen super picoso. Creo que hay varias categorías en el ramen. Este es el de categoría 1, que según es el menos picoso. Y este es el 2, este se supone que es el doble picoso que este. Y pues vamos a preparar el ramen. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y en los paquetitos del ramen venían también estos sobrecitos. Sí, se preguntan, ¿qué es estos sobrecitos mágicos? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué huella, huella! Así ya. Ah, bueno. Eso es normal en ella, ¿eh? No. Bueno, en estos sobrecitos... Este sobrecito rojo es la salsa que le debes de echar. Y se supone que es como que es lo más... Y se supone que es como que lo más... ¡Ay, me asustaste! No. Es lo más picoso. También vienen estos sobrecitos que adentro traen como pedacitos de alga y traen... Chile. Sí, semillitas de chile. El baile del ramen. Y ahora vamos a pasar a drenar nuestro ramen. No te me quemes, por favor. Genial. ¡Ay, qué rico! Huele bien rico. Así como tú, chiquita. Oye, no le destapamos. ¡Qué asco! Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar los sobrecitos estos de chile, porque pues así está lo al mal y así sí me lo como. Pero... ¡No, esto es sucio! ¡Ay, qué bonito es que es! Y no, no son semillas de chile, es ajonjolí con alga. Sí, es lo que acaba de descubrir. Es lo que va a hacer. No, ajá. Espera, me lo... ¡Ay, esto como que...! ¡Esto no te parece como que la neta! ¡No! No. No enfríente. ¡Ah! ¡No me viene! ¿Así con eso? Huele muy rico. ¡Echale más grasa a la panza! ¿Cómo se te ocurre? ¿Algo de abajo, verdad? Sí Ya me estoy empezando a enchilar y todavía ni empieza el reto ¿Cómo se te ocurre? Bueno, y ahora le vamos a echar los sobrecitos Ay, sí huele muy rico A mí me da el olor a pura chile ¿A qué? A pura chile ¿A chile? Sí Huele rico Y ahorita la hermosa Isa nos va a servir el ramen Ay, no estaba grabando La verdad No se vale Tengo malo Ok, bueno Aquí ya tenemos los platitos de ramen super picoso Y el reto consiste en que pues la que se lo termine primero pues gana Entonces, o sea, no podemos beber nada en lo que lo estamos comiendo hasta terminar el plato de ramen Y nosotras compramos lechitas Lechitas Hershey's No es patrocinado De chocolate Así que vamos a poner las lechitas acá Y no podemos agarrarlas hasta que terminemos Estamos listas para hacer este No, no estamos listas para hacer este reto Pero voy a poner el temporizador para ver Este, quién es la que Digo, el cronómetro Para ver quién es la que se lo come más rápido y en cuánto tiempo Y si alguna de las dos toma algún líquido Mientras estamos comiendo el ramen Pierre automáticamente O igual si vomita o lo que sea Siento que voy a vomitar Un palacio malos oídos de Va No creo que me la has comido Ya sé ¡Aaah! ¡Está enorme! Bueno, y picamos Quiero pisar groserías En serio O sea, picamos Estás como intolerable Sí Sabe muy rico Pero Pica muy Mucho Wiltzi empezando a sudar Yo también O sea, pero Bueno, nosotras que somos mexicanas Como que Se supone que toleramos un poquito más el chile Pero esto sí Es otro nivel En serio Pero sabe muy rico Pero sabe muy rico Es así Algo picoso Como que no puedes dejar de comer Pero está Muy rico Debo acabarme esto ¿Tú sí? ¿Tú sí? Me están ardiendo mis labios Me están ardiendo mis labios Y siento que echo fuego Pero sabe rico ¿No? No, 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 no ¡Joder! No, no, no Está subando Se le ve la gotilla Por acá Llevamos dos minutos Bueno, hay que poder Los vecinos están pensando ¿Qué están haciendo estos morros? Me deben pasar un poquito ¿Qué están haciendo estos morros? ¿Dónde vas? A tomar agua del baño ¿Qué están haciendo estos morros? ¿Qué están haciendo estos morros? No, ya no puedo, Grey Me está hormigando todo el cuerpo ¿Y mis labios están rojos? ¿Sí? Se están hinchando Güey No, güey, a mí esto se me está hinchando todo Sí, mira, acércate para que te vean Literalmente se le están hinchando los labios O sea, es que ni siquiera me pinté la boca Y en la cámara se ve que lo tengo todo Ay, güey Según eso, entre más rápido lo comas, menos se arde La mía se me está bajando Pero no sé por qué me está ardeando mi perforación de la oreja Al chile Si te lo metes te va a ardear el engancho Ya sé Esto es por Por Isaac Por mis apás Por mi madre Por mi abuelita Por mi novio Por mis amigos Los mocos Y sobre todo por ustedes Aunque lo he hecho videos Quiero que sepan que los amo Aunque seamos poquitos ahorita Somos una pequeña familia De No sé cómo llamarlos De pequeños Porque soy pequeña Esto es por ustedes Y por todos Menos por los que me odian No te los odio más carnal Sinceramente creo que voy a perder A la una A la do A la one, two Vamos a bailar 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 No quiero que me veas Soberme los narices Amigos Literal me están Hormigando los brazos Ay, me está abriendo la cabeza ¿Neta? ¿Cuánto llevamos? Dejó de grabar la pantalla ¡No! Dejó de grabar Pero miren Ay, llevamos 12 minutos Si te acabas eso Te compro una kawama Te compro dos kawamas Si me acabo todo Todo Sí, va Te acabas todo Te compro dos kawamas La que quede por la kawama Vamos Mis labios están un poco rugos Por la falsa Pero vean esto Me ha dado horrible Los tiene bien hinchaditos Ya voy a acabar, eh Ya voy Es que la tuya toda vez Se ve como que súper húmeda Y la mía se ve seca En serio, no sé por qué ¡No! ¡No! Vas a perder Vas a perder Tus kawamas ¿Qué prefieres? ¿La lechita o las kawamas? La lechita Por primera vez en mi vida Prefiero la lechita En serio, no sé por qué Me arde mi perforación Estoy sanando tu más calo Creo ¡Ah! La tuya tiene un buen de agua Pues que fue lo último, güey A ver que no soy una mala amiga Y porque esto es para mi canal Te voy a ayudar, güey Ya Con eso Haces como yo tenía Bueno ¡Ah! ¡Abrín! ¿Cómo pueden ver? Ahora tengo más ramen Porque Mi bebecita hermosa No come chile Entonces Este ¡Ah! O sea, esto lo está haciendo por mí Y yo lo estoy haciendo por ustedes Ya me está ardiendo la panza Amigos Esta es la Grace Y la Isa del futuro Estamos muy enchiladas Como pueden ver Solo les quiero Avisar Que voy a estar No puedo hablar Que voy a cortar el video Porque Ahorita llevamos 25 minutos grabando Mientras estamos comiendo Entonces Luego va a ser un video muy largo Así que lo voy a tener que cortar ¡Ah! Voy a poner como que las partes más Chidas Por si Ve que se empieza a brincar en el video No es que estemos haciendo trampa Para tomar nada Nuestras lechitas están Cerradas Bueno, sí Cerradas Selladas Así que Me voy a estar cortando el video Para que no dure una hora Amiga Solo me queda esto ¡Ay, mamá! ¡Ya se lo acabó! Ya puedes tomar tu lechita, amiga Ganaste Mi bebecita hermosa Ha ganado este reto Aunque digamos que la de esta la dejé ganar Porque Ya me lo voy a acabar Desde que horas Pero pues como le prometí Y sus guamas Mis guamas Pero me siento Con eso te lo estoy pagando Mija No, no, no salió ¡Ay! ¡Yay! Pero ya no me lo puedo acabar, no Y hace rato ya me lo iba a acabar Pero ya terminamos el reto Y es mi plato Y es el de Isa Y ahorita lo que se nos quitan de enchiladas Voy a apagar la cámara Y ahorita que estemos mejor regresamos Para decirles Que fue lo que pasó ¡Bye! Amigos, la letra Ya lo ponemos con lo enchilado Así que Nos vemos súper mal Pero Vamos a la cocina Porque creemos que hay helado Así que Sí hay No, a ver, a ver Hay de fresa, de vainilla, de De algodón, de azúcar y este Que no sé qué es Da lo mismo ¿Quieres de fresa? De lo que sea Agarro una cuchara ¡Ay! ¡Me pegué! ¡No! ¡Uh! Nos vamos a morir, amigos Nos arde la panza Bien feo Desde que dejamos de grabar Con la cámara ¡Ay! ¡Casi me caigo! Nos arde la panza Bien feo Y la neta O sea, les voy a enseñar mi ¡Oh! Les voy a enseñar mi gordura Para que vean En serio O sea Así quedó mi panza Después de todo el ramen Que comimos ¡Uh! Pero Vamos a comer helado Ahora Ya se me bajó Un poquito la enchilada Pero Este Me arde la panza Estás bien chula Chiquita Tus labios Hermosa No tengo un mojo Ahora no Te amo ¿Me vas a comer o no? ¡Uy! Chiquiteta Es que ya no me arde la boca Mi lengua Está muy grande Me arde Es que quita Alrededor de los labios Pero bueno Ya tenemos aquí El El Mildito El Mildito Y bueno Ya Pasó una hora Desde que terminamos De comer el ramen Y todavía me arde la panza En conclusión Si les gusta comer Muy picoso Pues cómansela Es como que comieron La marancha muy picosa Sí Pero en serio Arde Y Te quema la boca Súper feo Y bueno Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así Vayan a darle Manita arriba A este video No olviden suscribirse En el botón Rojo De aquí Abajito Les voy a dejar Mis redes sociales Para que estemos En contacto Los quiero Y nos vemos la próxima semana No olviden deь No olviden deynas ¡Qué engasgo! ¡Suscríbete!